hola familia cómo están bienvenidos a otro vídeo como se los prometí voy a buscar otro tesoro y a ver si tengo más suerte que en el último vídeo también lo que voy a hacer en este vídeo es a demostrarles cómo es que están comprando las terminales de avión en chicago dentro de 15 minutos se van a comprar y como pueden ver y hay muchos jugadores aquí a los que se les llama las ballenas en la tarde se vendieron unas terminales en chicago como pueden ver en la terminal 3 ya están todas vendidas y como pueden ver aquí este jugador está vendiendo esta propia esta terminal por 10 millones de upex que son 10 mil dólares algo que se me olvidó mencionar en los últimos vídeos es cuando me abren la ventanita de una propiedad si seleccionan seleccionan el nombre del jugador les indica el nivel del jugador cuánto tienen en valor de propiedades y upex cuántas propiedades tienen y cuantas colecciones y vamos a ver si conocemos alguno de los jugadores que han estado aquí jugando por mucho tiempo no a ninguno no conozco ninguno a la terminal 2 como pueden ver estas 12 358 propiedades creo que son las que se van a vender en 10 minutos no indican cuánto es el precio no leí bien en los comentarios de descorte cuánto cuestan por cuánto lo están vendiendo a ver este 15 millones no ahí se fue este era uno de los jugadores ajá que han estado jugando por mucho tiempo tiene 8 mil propiedades a ver la terminal 1 todavía quedan 5 propiedades por vender son las únicas que hay 1 2 3 pues parece así que cuando manden un mensaje de que ya van a estar a la venta me voy a regresar aquí para que veamos qué es lo que lo que pasa cuando abran un aeropuerto en otra ciudad si les interesa comprar terminales tengan una mejor idea que es lo que tienen que hacer ah bueno vamos a regresarnos a Brooklyn donde está mi explorador vamos a ver si aquí en la colita hay unos avioncitos no hay entonces acuérdense lo que les dije en el otro vídeo que hay manera de buscar avioncitos que estén cerca de nuestras propiedades y así para no gastar cents y no gastar UPEX para conseguir más aviones entonces me voy a ir a la página de UPEX World para encontrar los aviones aquí ya estamos en la página y acuérdense que tenemos que ir aquí donde dice find my scent que encontremos nuestros scents pongan su número de usuario y seleccionen la ciudad no hay nada cerca 102 metros 119 digamos que estuviera yo en San Francisco ahí tenemos un 85 metros entonces le pongo aquí go to property a ver qué me da no sale nada no salió nada bueno vamos a ver en Brooklyn estamos en 393 Prospect Avenue en la avenida Prospect entonces vamos a buscar esta propiedad es esta selecciono aquí está mi propiedad y acuérdense sabemos que es nuestra propiedad porque está de color azul fuerte 103 metros a lo mejor me la quitó el tiburón ah no ahí está entonces lo que tengo que hacer es mandar a mi explorador a mi propiedad confirmamos y tenemos que ver hacia dónde camina nuestro explorador necesito que vaya hacia arriba entonces lo que voy a hacer es mandarlo a mi propiedad otra vez hasta que tome camino hacia arriba a ver vamos a ver creo que sí creo que sí lo vamos a lograr bueno se va a tardar un poco entonces voy a parar el video para que empiece otra vez cuando llegue al avión bien ya llegamos cerca del avión vamos a ver cuántos tengo 6 a ver si nos deja agarrar el avióncito lo apretamos me dio 2 tengo 8 necesito 11 por cómo voy a buscar tesoros quiero quiero asegurarme que tengo suficiente sense para encontrar el tesoro ok nos vamos a regresar a opex world aquí aquí está el segundo que está cerca de mi propiedad pero para estar seguro vamos a buscarlo otra vez 19 20 en la calle 77 ok vamos a buscar más aviones porque somos pobres y no tenemos tanto supex como las ballenas la calle 77 vamos a ver aquí está mi propiedad y según el avión estaba a 119 metros ahí está vamos a mandar a nuestro explorador a esta propiedad y a ver si no me lo ganan no lo regresamos y ahorita que vuelve a chicago voy a hacer un video de cómo 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 volar y cómo tratar de no gastar tantos upex cuando se viaja a ver cuántas veces se tarda esto ahí va vamos a ver creo que sí bueno regreso regreso cuando llega el avioncito perfecto aquí estamos junto al avioncito tenemos 8 cents y ya tenemos 11 muy bien vamos a ver los tesoros me voy a esperar a este a ver si esta vez lo podemos encontrar todo el mundo a lo mejor está ocupado en chicago regreso en 3 minutos 10 segundos 10 segundos a ver si tenemos suerte esta vez 3 3 2 1 vieron la flechita está muy lenta vámonos hasta acá vamos a mandarlo a esta propiedad lo mandamos tesoro tesoro ah casi la encuentro casi la encuentro casi la encuentro vamos vámonos vámonos tesoro me falta me falta me falta me la van a ganar me la van a ganar me la van a ganar apúrate apúrate ah ahí está vamos a ver me la ganan me la ganan una piñata que emoción no soy bueno para las piñatas dijeron que el secreto hacerle zoom a la pantalla y según es más fácil también dicen que es más fácil si lo haces en la aplicación bueno, vamos a ver cuánto nos sacamos lo ponemos ahí uy, no, no, no listos una, dos, tres uno se me va no, soy muy inmenso para esto estoy muy lento, estoy muy lento tres segundos necesito que Zebra me dé clases de cómo pegar a la piñata 177 y creo que gaste me gaste 2 cents y como que 40 60 upex este lo andaba buscando de seguro ahora si nos vamos a los tesoros y al historial aquí salí yo hay un día a lo mejor le gano mil bueno familia así es como se buscan los tesoros me falta y no vamos a hacer este voy a buscar más sense y regreso cuando tenga los 11 para buscar el que me dan gratis a ver si puedo ganarle algo llevo como cinco minutos mandando a mi explorador a mi propiedad y no quiere agarrar el caminito hacia el avión tengo 10 pero quiero tener 11 porque voy a buscar tesoros ahora porque no pago para mandar a a mi avión a mi explorador cerca del avión esta cobra 15 upex 20 la razón y tal vez no no se pueda demostrar pero como tengo 10 cents y acuérdense solo puedo puedo tener 11 al mismo tiempo si este avioncito tiene dos avioncitos no me lo va a dar entonces no si me lo va a dar porque me quedaría 9 y si tiene 2 serían 11 si tiene 3 o 4 no me lo va a dar porque me pasaría yo del límite pero vamos a ver si pasa eso lo mandamos tengo 10 me van a quedar 9 y si ese avioncito tiene más de 2 cents no me lo va a dar ahí me fui vamos a ver perfecto ya tengo 11 ok tesoros ahorita los tesoros limitados y exclusivos se van a tardar tardaron 2 horas con 43 minutos para que los ofrezcan otra vez pero vamos a intentar con el que me dan gratis perfecto y aquí como tengo 4 minutos me voy a tomar mi tiempo para explicar otra vez cómo hacer tengo que pagar 50 o si ya sé por qué tengan cuidado porque aquí me tengo que esperar 24 horas para obtener mi tesoro gratis que nos dan cada día cada 24 horas entonces hace no sé me ha de faltar media hora una hora para que me lo me lo den gratis ya casi pago 50 upex regresaré cuando ya no tenga yo que que pagar bueno ya por fin me van a dar mi tesoro gratis casi pago 50 casi pago 50 entonces entonces ahorita que que busque el tesoro me tengo que esperar 24 horas para que me lo vuelvan a dar gratis vamos a empezar gratis y me voy a tomar mi tiempo esta vez confirmamos está activado buscamos el tesoro está muy muy lento ya vieron apenas y pulsa así como el de la piñata así estaba entonces me regreso vámonos otra vez a hasta la misma propiedad imagínense qué que está en el mismo lugar lo mandamos como lo mando a mi propiedad no voy a gastar upex y no voy a gastar sense como dice cebras por eso hay que tener una red de propiedades está pulsando más rápido pero aún así estoy lejos quien sabes tenga yo propiedades hasta acá se acaba el mapa entonces me voy a ir a ver a ver me voy a ir a este ok cuánto cobra 20 upex lo mando hacia acá está pulsando más rápido ya casi llegamos me estoy tardando me pase a ver aquí 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 está en la cárcel cuando vean un jugador que tiene la la jota un escudo así es porque lo metieron a la cárcel vamos a irnos ahí cuánto nos queda un minuto y medio dos minutos ahí está vamos a ver o no se cobra 50 no vamos a irnos a ese este cobra 10 perfecto nos vamos ahí ahí está el tesoro muy bien ya lo voy entendiendo mejor ok vamos a buscarlo así tengo que hacer a la piñata creo tengo que hacer el zoom así para que no se mueva tanto la próxima lo voy a hacer así apretamos cuánto nos da ojalá más de 50 pero 120 nada mal nada mal nada mal aquí estoy aprendiendo con ustedes y si nos regresamos a los tesoros si quiero hacerlo otra vez tengo que pagar 50 upex entonces en 24 horas voy a regresar y buscarlo otra vez ya ya por fin estoy entendiendo les recomiendo ese tutorial de cebras porque realmente vale la pena ya y ahorita sigue la continuación de las terminales de chicago espero les guste no pasó nada al final no puse atención bien para andar explicando otras cosas pero espero que les guste bueno ya creo que quedó un minuto para qué dejen comprar las propiedades las terminales no veo ningún mensaje pero vamos a ver si podemos ver lo que pasa aquí si se dan cuenta esta esta persona le subió a 200 upex cada visita lo hizo muy bien porque todo mundo va a querer estar cerca de estas propiedades entonces van a seguir mandando su explorador a esta propiedad vamos a ver esta o a esta miren todo todo lo que este jugador se va a ganar empezó a subirle de 40 upex a 200 1 2 3 4 5 6 no sé unos 40 lo han visitado 40 veces por 200 8.000 8.000 upex y me lo perdí que menso todo para andar viendo eso ya se vendieron ya se vendieron perdón le estaba yo explicando como es lo que estaban haciendo ya vamos a ver vamos a ver uno o se compró dos este ya la tenía primero y después se compró esta bueno no fue nada emocionante verdad no fue nada emocionante verdad bueno familia espero que este vídeo de buscamos tesoros les haya ayudado algo bastante y recuerden tienen que leer la el tutorial de cebras si pueden si pueden déjenle un like al vídeo y si tienen alguna pregunta pregunten en el canal de Discord y me pueden mandar un mensaje o hacer una pregunta aquí en el canal y recuerden que mañana este viernes se abre Chicago acabo de hacer un vídeo de cómo viajar de Brooklyn a Chicago y ahorita voy a mandar a mi explorador a la propiedad que está dentro de la ciudad hasta luego familia